El amor nos lleva a Dios, quien nos da felicidad No hay tiniebla sino luz cuando hay amor Cuando hay amor, cuando hay amor Canta alegre la vida toda cuando hay amor Cuando hay amor, cuando hay amor Canta el alma su ventura cuando hay amor La tristeza no existe cuando hay amor Toda carga es más liviana cuando hay amor Gloria sea al creador que nos da felicidad Se ilumina el corazón cuando hay amor Cuando hay amor, cuando hay amor Canta alegre la vida toda cuando hay amor Cuando hay amor, cuando hay amor Canta el alma su ventura cuando hay amor Cuando hay amor, cuando hay amor Cuando hay amor Cuando hay amor, cuando hay amor Canta la vida smita